Renuncia de derechos, los personajes que salgan aquí son de sus respectivos autores. Graifia comenzó a despertarse lentamente, abriendo los ojos con sutileza tras una larga noche donde descansó como nunca antes. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus brazos permanecían aprisionados, o más bien estaban aprisionando algo. Más bien, a alguien. Este aroma, Graifia no necesitó frotarse los ojos para entender que la persona que estaba abrazando no era otra que su nuevo amigo. Pese a su temperamento gélido ella seguía siendo una chica y el hecho de tener abrazado así a Goku, teniéndole tan cerca pues, que así, no contuvo el grito. ¿Qué ocurre Graifia? Demandó Goku rápidamente levantándose y poniéndose en guardia. Lo normal en tiempos de guerra. ¿Cómo que qué ocurre, pervertido? Graifia le miró de forma amenazante y el rubio arqueó una ceja en señal de aparente confusión. ¿Pervertido? Preguntó Goku manifestando su duda, ahora con una expresión facial y corporal menos tensa que la que presentó antes. Sí, ¿qué hacías abrazándome ahí mientras dormía? Eres un pervertido, Graifia mostró su descontento manteniendo un leve rubor en sus mejillas. Jamás se esperó eso del rubio. Pero si fuiste tú quien me retuvo anoche, además tú eras quien me estaba abrazando, ¿no? Graifia abrió sus ojos tras escuchar a Goku, jeje no me digas que no lo recuerdas. Mágicamente una luz iluminó su mente para recordarlo todo, y de repente su rostro se tornó igual de rojo que el cabello de Sirsex. A pesar de haber estado medio dormida en ese momento, ahora lo recordaba todo a la perfección, y le daba mucha vergüenza. ¿Qué pasó durante la noche? Olvida lo que dije, tonto, no tenías por qué hacerme caso, admite que querías aprovecharte de mi pervertido. Le recriminó Graifia al diablo. ¿Por qué me suena esa frase? Goku recordó los sucesos de anoche con Serafal y enseguida hizo una mueca negando con la cabeza. No, no para nada, no podía dejar que pasases la noche aquí sola, porque somos amigos Graifia, ¿lo recuerdas? Incluso ayer hiciste muy buenos chistes jaja, se rió Goku recordando aquello. El rostro de Graifia nuevamente se tornó carmesí, y en respuesta golpeó el hombro de Goku, él no tenía derecho a burlarse de ella. Por lo menos hice buenos chistes, no como otros que ni siquiera saben pescar o buscar frutas en buen estado, Graifia le lanzó aquella indirecta como si fuera un misil balístico. Goku cayó sobre su rodilla y se llevó dramáticamente la mano al pecho en señal de dolor ante las palabras de su ahora amiga. Ella sonrió victoriosamente, le había dado a Goku donde más le dolía. Eso le pasaba por burlarse de sus chistes, así aprendería. Pronto Graifia recordó su situación y su expresión, se cambió a una que se debatía entre seria y melancólica, algo que notó el rubio. Graifia caminó hasta sentarse en la misma roca de ayer y Goku siguió su ejemplo, ambos sentados en la misma posición que ayer. ¿Qué te ocurre? Preguntó Goku al percatarse del rostro cabizbajo que presentaba su amiga. Fue una de las mejores noches de mi vida, nunca antes me había divertido tanto como ayer, confesó Graifia mirando el suelo, pero me preguntó, ¿qué va a pasar después de esto? No iba a mentir. Desde que tenía uso de razón jamás se lo había pasado tan bien como anoche con Goku, si por ella fuera viviría ahí por siempre. Pero no podía. Estaba el tema de su destierro, el tema de la guerra, y que Goku no podía estar siempre con ella porque tenía una familia. Tener que alejarse de Goku justo cuando se estaba iluminando el cielo gris que representaba su vida, sería un palo bastante duro para ella. El chico rubio no supo qué responderla para esperanzarla. Su facción se mostraba reacia a que ella se uniera y él no podía hacer gran cosa. Y por más que apreciara a Graifia no podía abandonar a su familia y su facción justo cuando la guerra civil estaba a punto de estallar. Pero, cuando menos se lo esperaba Goku, la respuesta a sus problemas llegó en forma de un pequeño dragón carmesí de origen europeo. Oh vaya, es Ancalagon el familiar de Circex, pronunció Goku asombrado, todavía recordaba cuando fueron los cinco al bosque de Satouji. Ahí invocaron a sus familiares, pero a Goku le pareció innecesario así que no convocó al suyo hasta más tarde a causa de una apuesta. Usaba a su familia muy pocas veces, en la mayoría de ellas cuando se encontraba lejos y quería transmitir algún recado a su familia. Goku leyó el mensaje que traía el pequeño dragón y se puso serio, lo cual llamó la atención de Graifia, que inmediatamente se puso en pie. ¿Qué ocurre? Esta vez fue ella quien hizo la pregunta, pero Goku decidió relajar su rostro. Tranquila no es nada, el consejo de clanes quiere verte y tomar una decisión, pero estoy seguro de que lo aceptarán, confirmó Goku sonriendo, lo entiendo, gracias Ancalagon. Graifia se puso tensa ante aquello y con un gesto preocupado vio como el pequeño dragón desaparecía en partículas espirituales. Bien, deberíamos darnos prisa, si es el consejo quien se va a pronunciarse cram, estará presente y ese tipo no me cae nada bien, habló Goku. Se cram fue el primer bael y por ende su posición política en el inframundo era muy elevada, pero a Goku no le gustaba la jerarquía que estableció en su clan dividiéndolo en dos castas sociales. Los bael de la segunda rama eran esclavos de los de la primera desde que nacían, se suponía que ellos eran la facción modernizadora y no la conservadora como el bando de los Mao. Entiendo, pasa algo similar con Rizevim y los hijos de los Mao, a Severo Graifia, cada facción tenía su respectivo cabecilla insoportable. Goku sintió de acuerdo y chasqueando sus dedos hizo que todas las mantas que usaron anoche desaparecieran por arte de magia. Sus poderes mágicos son excepcionales sin duda, puede que él sea algo tonto y pervertido pero como peleador es único, y como persona también, indagó Graifia viéndole de reojo. ¿Nos vamos? Preguntó Goku ofreciéndole la mano a Graifia y ella titubeó por unos instantes. Como vuelvas a cargarme como anoche, te mataré cien veces, le advirtió Graifia pero como siempre Goku hizo de las suyas y la tomó nuevamente en brazos para saltar a tierra. Tonto, fue lo único que pensó Graifia golpeándole suavemente el pecho mientras Goku sonreía, flotando en el aire como una nube. Con Serafal. La diableza estaba en uno de los tantos pasillos del castillo Bael, esperando a que comenzara ya la decisiva reunión con el consejo de clanes. Todos estaban aguardando la llegada de su prometido y Graifia para que todo comenzase, y según dijo Sirsech pronto estarían ahí. En estos momentos estaba pensando en lo sucedido anoche. Prefería olvidar el día de ayer pero simplemente ella no podía hacerlo. Primero, aparecía la chica que le dio la paliza de su vida en el territorio de su prometido. Casual. Segundo, resulta que esta chica por alguna razón es amiga de Goku, que se perdió durante el mes que él estuvo en Clipop. Graifia estuvo ahí. Tercero, Goku antepone a esa chica a sus propios amigos y se marcha por la puerta de atrás con ella, sin que ellos se percataran. Cuarto, seguramente habían dormido juntos y siendo amigos se lo pasaron bien anoche. Todo perfecto hasta ahora, nadie puede salir mal. Quinto, y poniendo la guinda del pastel, Goku la veía desnuda. Sí, Goku se saltó la boda, el banquete y ya la vio totalmente desnuda. Claro, era su prometido y la única persona que amaba pero habían límites. Y bueno, ella era una adolescente atravesando una etapa muy difícil. Ki-ahá rápidamente Goku se dio la vuelta ante aquel chillido femenino y vio que efectivamente sí que estaba Serafal, pero desnuda y recién bañada. Sus pechos redondos y suaves, sus caderas danzantes, su trasero firme y sus piernas tersas. Todo quedó ante los ojos azules de Goku. Espera Serafal puedo explicarlo. Verás yo, Goku ni siquiera disimuló en apartar la vista por la adrenalina del momento y Serafal no lo perdonó. Pan. Con ese golpe liberó toda la tensión que su cuerpo cargaba y miró a Goku con el rostro sonrojado, de enfado y de mucha, pero mucha vergüenza. Goku se llevó la mano a la mejilla, pues sí que le había dolido bastante, si bien era más fuerte que Serafal, ella no dejaba de ser muy poderosa. Tonto, pervertido. ¿Qué quieres de mí, eh? Primero no confías en mí y te vas con ella y ahora vienes aquí. Preguntó Serafal muy alterada. Goku bajó la cabeza mientras que apretaba sus puños, no le hizo falta mirarle a los ojos a Serafal para saber su estado y en verdad lo lamentaba. ¿Recuerdas lo que hablamos aquella noche verdad? Todo este mes me repetí a mí mismo que debía hacerme fuerte para protegerte, a ti y a los demás, pero me di cuenta de algo, habló Goku alzando la cabeza y Serafal alzó sus cejas. Claro que lo recordaba, si fue por esa razón comenzó sus entrenamientos con la dichosa de Roigun. Esa charla marcó un antes y un después. Goku recordó su última charla con Graifia y sonrió, gesto que no pasó desapercibido por Serafal. Ustedes no necesitan que yo los proteja, son muy fuertes y sus metas son geniales sin duda. Habló él dándose la vuelta, pero Graifia necesita mi ayuda, ella y muchas otras personas han sido víctimas de esta guerra y por eso quiero que esto acabe. Si me fui del castillo es porque ustedes no han vivido de cerca lo que sufren las personas y no entenderían completamente mi punto de vista. Goku recordó los rostros abatidos de aquellos aldeanos con los que se cruzó aquel día. Si, vio todo lo que ellos estaban sufriendo, ni Sirsech ni Serafal comprendían las dimensiones que abarcaba esta guerra. No solo se limitaba a sus batallas, toda acción tenía repercusiones. Ya sean buenas, o malas. Graifia si fue víctima de esta guerra, por lo que pudo oír Goku de ella fue utilizada como un arma, y ahora la desterraron como si nada, obviamente que era su deber ayudarla. Ahora ella era su amiga. Serafal abrió sus ojos después de oír aquellas palabras. He acierto, hasta ahora no había vivido en primera persona los efectos de la guerra. Se sintió vacía y posiblemente sus amigos estarían igual. Mientras ella entrenaba para no defraudar su promesa con Goku, Sirsech se entrenaba para superarle, Falvium por mera obligación y a Huka solo por curiosidad. Pero en cambio Goku entrenaba en un principio para protegerles a ellos y ahora para proteger a los seres más indefensos en esta guerra. Y aunque le solía admitirlo ella no sintió maldad alguna en los golpes que Graifia le propinó en su momento, más cosas a favor de la diableza. Serafal se sintió bastante egoísta y se puso de rodillas mientras lágrimas bajaban de su rostro, sin importarle si estuviera desnuda o ante él. En verdad debí decirlo antes, entiendo que estés enfadada conmigo por haber actuado mal, pero esta guerra no solo nos ocupa a nosotros. Habló el rubio antes de crear un círculo mágico, hasta mañana Serafal, y de nuevo perdón. Descansa. Bajo un mar de lágrimas que descendían de sus ojos Serafal vio partir a quien era su amigo de la infancia, su enamorado y su actual prometido. Se dio cuenta de que Goku dejó de ser ese niño impulsivo que solo quería hacerse más fuerte, la guerra le había obligado a cambiar a la fuerza. Pero eso no quitaba que se sintiera como una mierda tras haberle golpeado y dicho aquello cuando Goku se limitó a hacer lo correcto. Lloró amargamente, rogando porque un nuevo día comenzara para poder disculparse con su enamorado por lo tonta que había sido. Serafal, Serafal. La heredera del clan Citrus salió de sus recuerdos cuando Circex agitó sus hombros para sacarla de aquel trance que le hizo sacar lágrimas. Ese sí, ya estoy, ¿qué ocurre? Preguntó Serafal limpiándose las lágrimas rápidamente pero era demasiado tarde, Circex lo vio todo. No le dijo a nadie más acerca de las palabras que Goku le hizo saber anoche. Se las guardó para sí mismas y para su rincón mental. Goku ya está aquí y va a empezar la reunión del consejo, debemos darnos prisa, le advirtió Circex a su amiga, quien asintió al oírle. Consejo. Un tribunal se encontraba en una gran sala decorada de forma magnánima, ahí se hallaban los principales líderes de la facción anti-Mao. Se cramen el medio como jefe, Seoticus Gremori, los patriarcas de los clanes Citri, Fenex, Agares, Astaroth, Glass y Alabolas y Belial eran quienes dirigían aquel tribunal del consejo. A los lados habían gradas donde estaban las matriarcas de los clanes anteriormente citados, con sus herederos. Y en otras se hallaban otros clanes o pilares de menor rango político. Goku y su amiga Graifia estaban en medio de aquella sala frente al tribunal, esperando a que Se cramba él se pronunciara finalmente. Graifia lucifugé, por favor un paso al frente, habló Se cram tranquilamente y Graifia sintió, no sin mirar antes al rubio, quien sonrió. Todo saldrá bien, aquellas palabras tan tranquilizadoras de su amigo sonaron en su mente y eso le dio la suficiente confianza, así que dio un paso al frente como le dijeron. Bien, sin más preámbulos los aquí presentes y yo, personalmente, deseamos saber el principal motivo de tu presencia en un territorio que no pertenece a la jurisdicción de la facción Mahou, prosiguió Se cram sin dar muchos rodeos. Graifia inhaló y exhaló, luego comenzó. Empezó hablando del día en que le mandaron vigilar una zona fronteriza donde había un pueblo que lo estaba pasando muy mal por la guerra. Y que justo ahí se topó con Goku. Goku agregó la explicación. Venía de entrenar en clipote y al no tener ningún alimento había que comprarlos. Muchos se sorprendieron al saber que el muchacho entrenó en una zona tan peligrosa, Se cram ya lo sabía pero oírlo en persona fue sensacional, esta generación venía potente, Graifia siguió explicando que Goku le propuso combinar fuerzas para ayudar a esas personas y para sorpresa de muchos, incluida Serafal, ella aceptó y juntos repartieron varios alimentos. Claro, había quien creía que era falso y comenzaron a murmurar cosas contra Graifia, cosa que enfureció un poquito a Goku. Dado que muchos no parecen creer en el testimonio de Graifia, se lo mostraré desde la única perspectiva posible. La verdad, habló Goku trazando un círculo mágico en el aire, sal. De repente el círculo mágico se iluminó de rojo carmesí tiñendo la sala del mismo color, y en un abrir y cerrar de ojos apareció un hombre alto, trajeado, de cabello negro que descendía por su espalda junto a una barba oscura y poblada. Casi todos los presentes abrieron sus ojos al ver de quien se trataba e incluso Se cram estaba anonadado. No, esa palabra era decir poco. Mepisto, creo que no hace falta que lo diga, ¿verdad? Habló Goku tranquilamente viendo a su familiar y Graifia le observó encimismada. Mepistóteles, el gran mago, uno de los demonios que luchó en la guerra santa contra los ángeles y de los escasos que sobrevivían. ¿Cómo que ahora era un familiar? El viejo demonio se dedicaba a guiar a las futuras generaciones en el campo de la magia, y le tocó a un joven prodigio como lo era Goku. En uno de esos días Goku, que en esos tiempos quería ser el más fuerte, le retó a una pelea. Con burla Mepisto aceptó e incluso llegó a jurar que si Goku conseguía golpearle aunque fuera una vez, se haría familiar suyo durante un siglo. Goku lo consiguió y bueno, el resto es historia. ¿Qué pretendes, muchacho? Le preguntó el patriarca Staroth al ver que Goku había invocado al viejo demonio. No tardaron en deducir que era su familiar o algo similar. Mostrarles lo que sucedió, el dicho ver para creer conviene ser aplicado ahora, le respondió Goku, adelante Mepisto, muestra la verdad. Mepisto usó un hechizo simple vinculado a la memoria de Goku para proyectar sus recuerdos de forma que todos los pudieran presenciar. Y sí, vieron cómo sucedía tal cual habían contado Goku y Graifia. Muchos de los que murmuraban se quedaron callados con la revelación y se tragaron sus palabras. Lo que vieron son una proyección de mis recuerdos, con eso hay evidencias de que el aquí presente Graifia Lucifuge está diciendo la verdad, habló Goku sonriendo, gracias Mepisto, puedes retirarte, le instó el chico a su familiar. El viejo demonio asintió ante aquello y se fue, honestamente ser familiar de Goku tampoco era malo dado que casi no le invocaba, era como si nada de su vida anterior hubiera cambiado. HMP, parece que el niño impulsivo que conocí ahora es un adolescente más maduro, este chico no dejará de sorprenderme, discurrió Mepisto mientras se iba de la sala con una sonrisa. Graifia le agradeció con una sonrisa y prosiguió con el relato, explicando que días después envió un gran lote de comida a la misma zona. Muchos sonrieron ante aquel gesto y se empezaron a cuestionar si Graifia realmente era igual a los miembros de la facción Mao. Y finalmente les habló de su destierro, las causas y lo que desencadenó todo aquello. Como era de esperar a varios no les agradó la crueldad con que actuaron la facción de Mao contra una simple adolescente. Era inhumano. Eso es todo, después de recobrado la conciencia desperté en los bosques del territorio Fenex, concluyó la diableza. A una minoría de los presentes les seguía apareciendo una historia falsa y un complot urdido contra ellos, pero la gran de presentes mayoría creía en las palabras de Graifia. Graifia solo es una víctima más de esta guerra, con todas las vidas que ha salvado dando alimentos, ¿no creen que se merece una segunda oportunidad? Preguntó Goku volteándose a las dos tribunas. ¿Sí? La tribuna de los clanes menores estalló en un grito y aunque no fueran efusivos la tribuna de Circex y demás también estaba a favor. Tanto la importa esta chica a Goku, para que vaya tan lejos. Seraphal no alcanzaba a entender aquello que tenían ambos, pero antes debía pedirle perdón a Goku sea como sea. Incluso en el tribunal varios como Seoticus, Lord Fenex o Lord Citri estaban más que convencidos con lo que habían oído de ella. Mientras los minutos pasaban y el consejo debatía a Graifia retrocedió a la altura de Goku e instintivamente le tomó de la mano derecha, para sorpresa del rubio pero lo dejó pasar. Graifia lucifuje, en base a lo que hemos oído de tu testimonio, del testimonio de Goku Rebani en base a nuestro propio juicio, yo sé gran Bael, te concedo el asilo en esta facción, bienvenida, comentó el gran rey Bael y golpeó la mesa con un martillo dando por finalizado el consejo. Graifia apretó suavemente la mano del rubio ante aquella noticia y al momento preciso liberó una pequeña lágrima. Dos días. Dos días habían transcurrido desde que el consejo de clanes determinó que Graifia podría unirse a su facción luego de haber sido exiliada. Secram sabía bien que si no aceptaba probablemente tendrían a Goku en su contra y eso no les convenía. Notó la cercanía del chico con la niña lucifuje y por eso aceptó a Graifia. Le impusieron una serie de condiciones si quería permanecer en la facción, entre ellas que viviría en el territorio Fenex bajo la custodia de Goku o que la vigilarían seriamente cada día. Graifia no tuvo de otra que aceptar, no le quedaba de otra. Al menos se alegraba de poder estar cerca de Goku y no en un sitio desconocido con personas desconocidas. Iba a vivir en el castillo de invitados de los Fenex, que estaba a unos cuantos metros del principal, siendo custodiado por varios guardias tal como había lo adelantado Secram Bael. Estos dos días pasaron rápidos y siendo sinceros, se sentía incómoda con la vigilancia, pero era normal después de todo, y lo entendía. Pasaba gran parte del tiempo leyendo o contemplando el horizonte desde una ventana, al menos hacía aquello cuando no estaba Goku. Con Goku todo parecía cambiar y se divertía bastante aprendiendo lo que conllevaba una amistad. Estar sola en aquel castillo le hacía aguardar con impaciencia la llegada de Goku. A pesar de todo, Graifia seguía sintiéndose encadenada, pero en menor medida que antes. Goku solo aligeraba aquella sensación pero no la hacía desaparecer totalmente de su mente. Graifia abostezó suavemente mientras se desperezaba de las sábanas de su cama con lentitud, lista para comenzar el nuevo día. Su habitación era muy grande y tenía todo lo que ella podría necesitar. Una estantería llena de libros, un armario hasta arriba de ropa, un escritorio y una enorme sala de baño. Si la comparaba con su habitación en el castillo Lucifuge se quedaba bastante corta, pero bueno eso ya era pasado y prefería no recordarlo. Estiró los brazos hacia arriba causando un meneo en sus senos, ya que durmió con una camiseta con tirantes, pero sin sostén debajo. Espero que Euclid esté bien, pensó Graifia llevándose la mano al pecho, esperaba recuperar a su hermano cuando esta guerra terminase. Ahora mismo con su padre ahí no podría hacer nada, y aunque no tuviera la mejor relación con Euclid seguía queriéndole en gran manera. Estar lejos de él estos días le hizo darse cuenta de aquello, de ahí la frase no valoras nada hasta que lo pierdes. Más cuando sabía que su padre era culpable de que ellos no tuvieran una relación tan cercana como ella lo hubiera deseado. Graifia negó con la cabeza intentando alejar cualquier pensamiento negativo de su mente, y después de levantarse se sentó en el escritorio. Tomó un libro y lo abrió a la segunda página. Parecía como si hubiera sido escrito con pluma y tinta recientemente. Entonces, se puso a leer. Querido diario, hoy me he levantado muy temprano, como costumbre mía desde que tengo uso de razón. Me bañé y luego me vestí para ir abajo y desayunar lo que las sirvientas asignadas a este castillo habían preparado para que comiese. Sí, aquí lo tenía casi todo salvo auténtica libertad como me habría gustado, intentaba no asociarlo con mi vida anterior para así no deprimirme. Desayuné en una gran sala, pero que se hacía demasiado grande para mí sola así como todo este castillo. Antes solía desayunar con Euclid y a veces con mi odioso padre, pero ahora yo, no, intentaré ser optimisma. Viviendo mi segundo día como miembro de la facción anti-Mao no hice gran cosa aparte de leer encerrada mi cuarto y recostada en mi cama. Estaba leyendo una obra donde el protagonista después de perder a sus seres queridos por su culpa sufre un dilema filosófico que le conduce a enmascarar sus emociones, pero pronto conoce a la chica que le dará un sentido a su existencia. Era una historia que suscitaba reflexiones que era incapaz de abordar con total claridad en mi mente, pero al mismo tiempo me entretenía bastante. Seguí leyendo durante un par de horas y por un momento me angustié al no oír a Goku tocar la puerta, según me había dicho estuvo ocupado estos días con asuntos relacionados a su clan. No sabía qué hacer con tanto tiempo libre, pues anteriormente lo dedicaba a entrenar para esta guerra. Mi única fuente de diversión era Goku y justo estaba atareado durante estos días. Por suerte vino por la tarde, siempre con su habitual sonrisa. Le noté un poco estresado y al preguntarle me dijo que no era nada, pero sabía que estaba mintiendo y que lo hacía por mí, definitivamente Goku era raro, pero era la única persona que creyó en mí y que me trataba por quien era en verdad, aunque nunca se lo pedí. Desde que nos cruzamos en aquella batalla no he parado de pensar en él, y cada vez que lo hago mi corazón late con fuerza sin que sepa por qué. Él me vio como alguien especial, vio que yo no era como ellos y por eso él supo que yo no me negaría ayudar a esas personas. Aunque fui desterrada Goku se sintió culpable por ello y dio la cara por mí delante de su familia, amigos e incluso delante de los clanes de su facción, y gracias a él ahora tengo un nuevo sitio que llamar hogar, y un amigo. Ese día nos lo pasamos muy bien, aunque como siempre las tonterías de Goku no cesaban. Él cenó conmigo en mi cuarto y después de desearme una feliz noche se fue del castillo de invitados. Puede que todo esto haya sido muy repentino, pero si hay algo de lo que no me arrepiento es de haber conocido a Goku. Ese tonto era mi héroe, Graifia cerró aquel libro con una sonrisa mientras sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Esto era un diario donde podía proyectar sus pensamientos más íntimos. Hasta ahora solo tenía dos páginas, lo que correspondía a sus dos días vividos ahí, pero Graifia se había impuesto la meta de llenar el libro por más imposible que pareciera. Sería la manifestación de sus emociones más profundas, y sobre todo una forma de desahogar todas sus penas internas y dolores en letras. Un, ese libro parece interesante Graifia se aferró instintivamente al libro al oír aquellas palabras y alzar la cabeza vio que Goku estaba sentado en el marco de la ventana. Tú, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó Graifia manteniendo aquel rubor, tenía que Goku hubiese oído algo de lo que leyó en su diario. Aquello sería peligroso. De hecho acabo de llegar, justo te vi cerrando ese libro, respondió Goku, ¿de qué trata? ¿Me dejas verlo? Le preguntó con una sonrisa. No, además los tontos como tú son mejores cortando leña, Graifia comentó burlescamente enviando dagas imaginarias al pecho de Goku. Siempre tan cruel, ¿eh? Habló con un aura oscura a su alrededor, oye pero yo si leo libros, no es mi actividad favorita pero sí que lo hago. No mentía, al ser heredero de un pilar debía estar versado en el inframundo, sus leyes y su sociedad, así que varios libros había tenido que leer como para estar versando en todo eso. Sí, sí te creo, lo que tú digas, Graifia le restó importancia al tema y al ver que Goku la miraba fijamente, se percató de una cosa que olvidó, estaba en pijama. Se olvidó completamente de que seguía vestida con la camiseta de tirantes, sin sostén y con un short que apenas llegaba a la mitad del muslo. Seguro que por eso me estaba mirando tan fijamente. Ese pervertido, su rostro, incentivado por sus pensamientos, se volvió totalmente carmesí debido a la vergüenza. Goku al verla tan roja se bajó de un salto del marco de la ventana y se acercó a ella para ver si estaba enferma o algo, tocándola de la mejilla. ¿Qué está haciendo? Graifia estuvo a punto de golpearle, pero el tener tan cerca a Goku aumentó su rubor. Y más si él tocaba sus mejillas. HMM estás un poco caliente pero no creo que estés enferma, ¿acaso hay algo que te avergüenza jeje? Preguntó Goku con burla mientras ponía las manos en la cintura. PAM. Goku recibió un fuerte golpe en el abdomen que le hizo perder el aire y la conciencia. Un fantasmita salió de su boca al momento. Graifia le había golpeado y ahora su puño estaba sacando humo. Tuvo la necesidad de canalizar esa vergüenza que tenía y Goku activó el interruptor luego de decir aquellas palabras. A veces dudo si es tan inocente como lo parece. Graifia le vio yacer en el suelo y se cruzó de brazos. Realmente Goku era raro. HMP, tonto. Graifia infló sus mejillas y aprovechó que Goku estaba inconsciente para ducharse y vestirse algo más apropiado. Más tarde. Graifia bajaba las escaleras vistiendo una vestido azul marino mientras su cabello estaba recogido en una cola con dos mechones de pelo cayendo por delante y opacando su frente. Goku la seguía descendiendo hacia el piso inferior donde les esperaba el desayuno. Justo acababa de levantarse con la intención de visitar a Graifia, desayunar con ella y conversar. Estos dos días había estado ayudando a su padre Lord Fenex con el papeleo. Después de todo iba a ser el próximo líder del clan y tenía que estar al tanto de lo que se tenía que hacer. Ahora que tenía un poco de tiempo libre lo aprovecharía con quien más sino con su amiga Graifia, alias la chica más cruel y gélida. Realmente estaba contento por el hecho de que Graifia estuviera con ellos. Desde que la vio por primera vez supo que ese no era su lugar, y con algo de suerte la situación de Graifia cambió. ¿Era necesario que entrarás por la ventana teniendo puerta? ¿Podrías haberme pillado en una situación comprometedora? Habló Graifia negándose a imaginar aquello en su mente. Quería sorprenderte, Graifia, ¿puedo llamarte así? Preguntó el rubio, ahora que eran amigos quería coger un poco más de confianza. Vale, yo también pensaré en nombre para ti, sería lo más justo, aseveró Graifia mientras se paraba a pensar, lo cual sorprendió a Goku. Parece que se está tomando muy en serio esto de ser amigos, discurrió Goku y después sonrió viendo como Graifia se esforzaba en buscar un apodo digno para él. Tranquila, mi nombre puede esperar un poco y te agradezco que hayas. Ref, ¿qué te parece? Le propuso Graifia con una sonrisa, y la sorpresa de Goku se hizo más grande al saber de dónde venía el nombre. Revan, mi segundo nombre, indagó el demonio. Ese nombre se lo había puesto su madre haciendo un juego de letras, si tenía una hija la llamaría Ravel. Otro hijo sería Raizer. El nombre de Goku lo eligió personalmente su padre, Lord Fenex. Él estaba fascinado con la cultura china que conoció de joven en sus viajes y era tal la influencia que ejerció en él, que puso a su primogénito el nombre del protagonista de una vieja leyenda de la dinastía Tan. Que además, existía siendo actualmente la vanguardia de Sakura, pero Lord no tuvo la dicha de conocer al gran Sanukon en persona. Reaven se mostró algo reacia a ponerle ese nombre a su hijo, pero al saber que era algo que ilusionaba a su marido, lo aceptó, y ahora hasta sonaba bastante bien Goku Revan Fenex. Me gusta mucho, gracias Graifia, le agradeció Goku dedicándole una de sus mejores sonrisas, y la diableza se ruborizó notando la pureza que emanaba aquella sonrisa tan encantadora. Ambos se quedaron mirándose durante unos segundos, presos de un hechizo que mantenía sus ojos magnetizados como dos imanes. Dos imanes de polos opuestos. Y ya se sabe que polos opuestos, cree creo que deberíamos bajar antes de que el desayuno se enfríe del todo, indicó Graifia dándose la vuelta para seguir bajando, y Goku sintió un tanto pensativo, al igual que ella. ¿Qué fue esa sensación? Se preguntaron ambos, pues al mirarse una sensación eléctrica recorrió sus cuerpos. Nunca antes lo sintieron. Llegaron por fin a la mesa, que estaba repleta de alimentos tales como leche, galletas, pan, bollos y varias frutas. Una mesa digna de un noble. HMMM qué bien huele todo esto. Exclamó el rubio mientras su estómago sonaba al no haber desayunado y Graifia se percató de ello. ¿En qué pensabas al venir aquí sin desayunar? Tonto, preguntó ella cruzándose de brazos bajo su busto, y Goku se rascó la nuca nerviosamente. Pues me apetecía desayunar contigo, respondió Goku con una sonrisa, debe ser triste desayunar sola en un sitio tan grande y no quiere que estés triste si puedo remediarlo, eres mi amiga, no. Nuevamente Goku dio en el clavo, sin leer su mente supo como Graifia se sentía al respecto y como siempre buscó forma de ayudarla. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Susurró Graifia apretando sus puños. Sí, eran amigos pero tanta bondad era algo inexplicable. No solo era bueno con ella, sino que además se ponía en su lugar para entenderla mejor, nadie más había hecho eso por ella hasta ahora. De igual manera Graifia fue la única que en un primer momento entendió las acciones de Goku y la única que entendió que él se sentía culpable por el hecho de que ella hubiera sido desterrada. Ambos se entendían a la perfección. Es más, iremos a desayunar a otro sitio mejor, propuso Goku tomándola de la mano y sacando a la hermosa chica de su trance mental. ¿Eh? Fue lo único que pudo decir Graifia al ver que un círculo mágico se formaba bajo sus pies y bajo la mesa donde estaban los alimentos. Al momento en que cerró los ojos y los volvió a abrir, ya no estaban en el comedor, sino en lo que parecía ser una azotea con vistas geniales. Además de las vistas espectaculares había una mesa de un tamaño un poco más ajustado junto a los alimentos indicados para el desayuno. Este lugar es realmente hermoso, Graifia murmuró ensinismada mientras veía el paisaje del territorio fenex que se extendía hasta el horizonte, donde le no alcanzaba la vista. ¿Verdad que sí? En la azotea del castillo principal las vistas son aún mejores, tendrías que verlas y. Goku no pudo terminar aquellas palabras cuando Graifia le interrumpió con un abrazo que le dejó con las palabras en la boca. Te estoy muy agradecida por todo ref. Yo, Graifia se maldijo al no hallar palabras para expresar lo que sentía en estos momentos. Quería agradecerle por haber sido la única persona que creyó en ella, quería agradecerle por haber dado la cara por ella frente a todos, y quería agradecerle por cada minuto que pasaba a su lado y le brindaba su mejor sonrisa. Pero expresar todo eso no era fácil para ella. No es nada Graifia, no tienes que agradecerle nada, habló Goku con una sonrisa mientras acariciaba el cabello plateado de Graifia. Graifia quiso decirle no tonto, todo te lo debo a ti, pero en vez de eso decidió callarse y disfrutar del abrazo, aquel cálido y suave abrazo, el tiempo cobró protagonismo y se encargó de que ambos deshicieran el abrazo para sentarse en la mesa a desayunar de una vez por todas. Aquel protagonismo ahora lo tenía el silencio, pues ninguno de los dos decía nada mientras comían. Graifia estaba avergonzada luego del abrazo, aún no se acostumbraba a esas cosas. ¿Cómo pudiste teletransportarnos hasta aquí junto a los alimentos, y luego crear una mesa? Preguntó Graifia con bastante curiosidad. Usé dos círculos mágicos, uno para atraernos y otro para atraer la mesa, y al mismo tiempo usé un hechizo para encogerla. Al ver sorprendida a Graifia, añadió, el único límite de la magia es la imaginación, mientras los humanos usan ecuaciones para canalizar su magia. Nosotros los demonios partimos de nuestro poder demoníaco para realizar milagros mágicos. Es sencillo de entender, imaginas que si haces esto, esto sucederá. Mientras mayor comprensión tengas acerca de tu poder demoníaco mayor será tu poder mágico. Por eso imaginé en mi mente un hechizo para encoger la mesa y conforme imaginé así sucedió. Eso quiero explicarte. Graifia asintió ante aquello procesando lentamente tales palabras tan hastiadas de conocimiento que desvelaban el gran secreto que abarcaba lo relacionado con la magia. Ella usaba sus poderes mágicos de forma inherente, jamás se había parado a pensar en su origen. Pero ahora que lo sabía podría potenciar su magia y hacerse mucho más poderosa. ¿Todo eso lo aprendiste ahí en, Clipot? Preguntó la diableza recordando el lugar de entrenamiento que le había mencionado Goku. Sí, lo aprendí en las últimas semanas, fue la parte más difícil del entrenamiento, ya que debía meditar para indagar sobre mis poderes demoníacos, respondió Goku mientras aquellos recuerdos empezaban a circular en su mente. Si no soy capaz de detener un simple volcán, ¿cómo podré proteger al inframundo? El rubio sonrió recordando el momento, según Tanin su poder superó incluso al de los reyes dragones. ¿Cómo estará el viejo? Se preguntó Goku pensando en su maestro y la promesa que tenía con él. En unos meses iría a visitar a Tanin. Goku iba a decir algo pero al ver pensativa a Graifia y ver que no estaba tocando su plato, decidió sacar la duda que tenía en su mente. ¿Te he notado preocupada por algo, ¿qué ocurre? Le preguntó Goku con una sonrisa. Graifia abrió los ojos y se dio cuenta de que otra vez Goku había leído con facilidad su estado emocional. Pero ella también tenía una duda. Te lo diré si me dices por qué has estado estresado estos dos días. Al ver la sorpresa de Goku, ella prosiguió, sí, lo he notado, aunque trataste de ocultarlo sonriendo, como siempre. ¿Ella le mentes o qué? Se preguntó Goku asombrado y suspiró. Tampoco era algo tan grave como para que tuviera que ocultárselo. Está bien, estuve ayudando a mi padre con el papeleo del clan, para mí es muy aburrido hacer esas cosas y por esa razón me estresé, respondió Goku suspirando con algo de tedio. Como decía, los tontos están mejor cortando leña, habló ella burlescamente y Goku bajó sus hombros con derrota y un aura negativa. En el fondo ella se alegraba bastante de que no fuera algo más grave, algo que por ejemplo impediría que Goku la visitase cada día. Yo, HMMM bueno, me he sentido un poco encadenada desde que llegué aquí. Creo que ya deberías saber por qué, y como estos días estabas tan ocupado no tenía con quién hablar y me deprimía a ratos, le confesó Graifia bajando la mirada, avergonzada por decir aquello. Básicamente le dijo a Goku lo que anotaba anotado en su diario, o sea sus pensamientos más profundos, es normal que se sintiera tan avergonzada después de todo. Eso de la vigilancia solo será por un tiempo, y sobre lo otro, bueno, ahora que tengo más tiempo vendré más a menudo para que no me eches de menos, agregó Goku con una sonrisa. La entendía perfectamente. No tener a nadie con quien hablar resultaba bastante tedioso, y más por el hecho de sentirse encadenada. ¿Quién ha dicho que yo te echaba de menos? Tonto presumido, le recriminó Graifia con el rostro sonrojado por la vergüenza. A ver, sí que le echaba de menos pues era su único amigo, pero que Goku lo recalcase de esa forma era bastante presuntuoso, según la diableza. A veces dudaba de su inocencia, y estando avergonzada era más susceptible a caer bajo las provocaciones inocentes de Goku, por eso le golpeó en el abdomen esta mañana llegando a dejarle inconsciente. Pero tengo razón, no. Añadió él sonriendo. Graifia le lanzó un pan a la boca para que se callase de una vez por todas, y Goku se lo tragó de inmediato para luego soltar. Aquí tiene mi señora una sirvienta. Depositó una taza de té frente a Reaven, la matriarca Fenex, mientras su hijo primogénito se hallaba sentado a un lado. Gracias, puedes retirarte, habló amablemente Reaven y la sirvienta dio un asentimiento antes de salir del enorme salón de aquella mansión. Goku estaba curioso por saber lo que su madre tenía que hablar con él, pues nada más regresar a casa tras visitar a Grail le sentó para hablar. El rubio vio con una sonrisa nerviosa como su madre daba un sorbo a Kelty y entrecerraba ambos ojos, disfrutando del calor proporcionado por el ti que descendía a través de su garganta y creaba una sensación de paz satisfactoria. ¿Está bueno ese té? Preguntó Goku al ver que su madre no decía nada todavía, y eso le estaba poniendo nervioso. Hace tiempo que no Prue, ¿no crees que me debes una explicación? Preguntó Reaven interrumpiendo las palabras de su primogénito de manera firme y cortante. ¿A qué te refieres, madre? El rubio se mostró confuso en un primer momento, pero después pareció saber que se refería a su bella madre. Tu sobreprotección con la chica Lucifuge, el hecho de que te marchases del castillo sin avisar, ¿a qué se debe todo esto Goku? Habló Reaven aterrizando en el meollo de la cuestión. La matriarca había estado guardándose las ganas de preguntarle aquello desde hace varios días debido a que su hijo estuvo ocupado. Pero ahora Reaven quería saberlo todo. Sabía que había algo más en esa historia que la que Goku les había contado en su momento. Me di cuenta de que el sufrimiento de muchas personas deriva de esta guerra, y una de esas personas es Graifia, habló Goku entrecerrando sus ojos azules y dejando escapar un suspiro. ¿A eso te referías al decir que es una persona débil e inocente? Preguntó Reaven recordando lo que dijo Goku aquella noche tan peculiar. Ella no participaba en esto porque quería sino porque la obligaban. Se vio obligada a sacrificar su infancia a cambio de entrenamientos para prepararse para esto. No tuvo una vida normal y siempre estuvo sola, por eso Graifia es bastante frágil, y al mismo tiempo es bastante fuerte por haber podido soportar todo eso, respondió Goku con una sonrisa que resplandecía en su rostro. No lo sabía pero en el fondo estaba surgiendo una profunda admiración hacia Graifia, pese a que todo estaba en su contra siguió en pie. Reaven vio asombrada el fulgor que emitían los ojos azules de su hijo al hablar de la niña Lucifuge, era la primera vez que lo veía así. La matriarca sintió que todas sus palabras estaban cargadas de sentimientos y pudo sentir el aprecio que Goku le tenía a aquella diableza. Prometí que siempre la protegería y eso es lo que haré, cueste lo que cueste no permitiré que Graifia sea sumergida por la oscuridad de nuevo, habló Goku con una enorme determinación. Reaven confirmó sus pensamientos tras oír aquellas palabras y sonrió, un gesto que sin duda no pasó desapercibido por el rubio. ¿La tienes en alta estima, verdad? Preguntó concluyentemente la matriarca Fenex mientras con elegancia volvía a dar un sorbo a su ti. Goku se mostró sorprendido por la pregunta de su madre y dedicó un par de segundos para meditar sobre aquella cuestión en su mente. Sonrió al tener su respuesta. La aprecio mucho, justo llevamos siendo amigos desde hace unos días aunque vamos algo lente porque, Graifia nunca tuvo amigos, respondió Goku soltando una risa seca. Obviamente no se reía por el hecho de que Graifia hubiera hecho nulas amistades en su vida, sino porque recordó los chistes que ella hizo aquella noche y le causó bastante gracia. Reaven sonrió ante lo tierno que se veía Goku en estos momentos, y su sonrisa se ensanchó mostrando el orgullo que tenía hacia su hijo. Por un momento pensé que ella te tenía en una especie de hipnosis pero por lo que veo no es así, habló Reaven soltando una risita elegante. Goku se cruzó de brazos ante aquellas palabras mientras que negaba con la cabeza, quien en su sano juicio podría llegar a pensar algo así. Siempre fuiste un niño diferente, especial Goku, espetó de repente Reaven y el Fenex abrió sus ojos ante tales palabras que no comprendía. Reaven cerró sus ojos y se mantuvo inmersa en sus recuerdos de hace unos años a, cuando Goku todavía era más pequeño de lo que es ahora. Preferías algo sencillo frente a los lujos y siempre tuviste el don de hacer mejor persona a todo aquel que estaba a tu alrededor, comentó ella pensando en Sirsech y sus demás amigos. Goku seguía sorprendido ya que no pensó en todo aquello. Si no le importaban los lujos es porque no le veía un sentido alguno, solo eran simples objetos materiales ante sus ojos. Goku dudaba que tuviera la capacidad de mejorar a las personas cercanas a él, pero desconocía que la afirmación era totalmente cierta, sin ir más lejos era Fale y Sirsech. La primera se esforzó durante el mes de entrenamiento en superarse para estar a la altura de Goku y no ser un lastre en el campo de batalla, y el segundo posee la motivación de superar a Goku. Por eso se esforzaban entrenar para superar a su viejo amigo. Eres el único que sabe ver la luz entre la oscuridad, prosiguió Reaven sonriendo, fuiste el único que creyó en esa chica cuando ninguno lo hizo, y a día de hoy ya forma parte de nuestra facción, solo tú podrías haberlo conseguido. Incluso ella misma se sorprendió al ver que Goku, contra todo pronóstico, le dio la vuelta a la situación convenciendo al consejo de clanes. Nadie más podría haberlo logrado sino él. El rubio no entendía a dónde quería llegar su madre con esas palabras, pero sí dedicó toda su atención para escucharle y tratar de comprender en qué punto quería desembocar con todo eso. Y fuiste también el único en comprender el verdadero trasfondo de esta guerra, muchos sufrirán si no ganamos esta guerra. Ninguno de tus amigos es tan consciente de ello pero tú lograste entenderlo, habló Reaven esta vez más seria debido a la magnitud de aquel asunto. Entiendo madre, pero ¿a dónde quieres llegar con esto? Preguntó Goku con tono respetuoso, lo que menos quería era enfadar a su madre. Estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que estás logrando, te has convertido en todo un hombre, mi pequeño bebé, dijo Reaven con una sonrisa. La matriarca trajo hacia sus brazos a Goku y le abrazó con el cariño de una madre. Sí, estaba muy pero muy orgullosa de la persona en que se había convertido su primogénito a día de hoy. Goku correspondió el abrazo con una sonrisa impregnada en su rostro. No iba a defraudarles a ninguno de ellos, no podía permitirse el lujo de tirar a la basura esa confianza que habían dejado en él, por eso daría todo de sí en esta guerra. Quiero confiar en esa chica, Graifia, así que esta noche invítala a cenar con nosotros. Habló más bien mandó Reaven deshaciendo el abrazo. Goku asintió ante aquello, al menos Graifia podría salir del castillo aunque fuera por un par de horas. Sin duda esta cena prometía bastante. Ah, se me olvidaba, hay alguien a la que has tenido muy abandonada estos días, y que quiere hablar contigo, añadió la matriarca y Goku abrió sus ojos sabiendo a quién se refería su madre. Goku sabía perfectamente que tenía que hablar con Serafal tras lo sucedido la última vez, ahora mismo su amistad estaba en la cuerda floja. Sí, había tenido abandonados a sus amigos estos días. Esperaba incluir a Graifia en el grupo para así no tener que dividir su tiempo en dos. Recuerda que ante todo Serafal es tu prometida, y tu mejor amiga desde hace que eran niños, no hagas ninguna tontería hijo, le aconsejó Reaven antes de besarle la frente. La matriarca temía que la llegada de Graifia hubiera estropeado de alguna manera la buena relación que tenían Serafal y su hijo Goku. Deseaba que no fuera así. Procuraré no hacerlo, asintió Goku y su madre le dedicó una última sonrisa antes de retirarse. El fenex inhaló aire y dejó que él mismo se escapara a través de sus labios, en forma de un suave susurro. Esperaba que todo saliera bien. De pronto las puertas se abrieron nuevamente y fue Serafal quien entró esta vez al gran salón de la mansión fenex para reunirse con Goku. La diableza se lo había pedido a Reaven unos días antes y la matriarca aseveró, después de todo era la prometida de Goku y estaba en sus derechos y quería tener una sentada con él. Gobo-chan, un prohibido susurro sonó en su mente al ver al rubio, quien estaba de espaldas seguramente pensando que decirle a Serafal en estos momentos para no fastidiarlo todo. Todos los recuerdos de aquella noche de lágrimas golpearon su mente en aquel momento, y sin pensárselo tres veces Serafal citri corrió y abrazó la espalda del chico que más amaba. Per perdóname Go-chan, y yo fui una egoísta que no pensó en ti. Habló Serafal aferrándose a él mientras liberaba su dolor en un llanto. Goku permaneció con la cabeza agachada y los puños apretados. Si había algo que no le gustaba era ver a las personas derramando lágrimas. Y más si era alguien importante para él. De desde que te fuiste so solo pensé en hacerme más fuerte para no defraudarte, para que no tengas que pro-protegerme todo el rato, intentó explicar Serafal entre varios sollozos. Ese fue el motivo por el que se despertó cada mañana durante un mes, aguantando severos entrenamientos por parte de su madre. Pero nunca flaqueó, siempre levantó la cabeza con el objetivo de alcanzar su meta, porque eso es algo que Goku haría si estuviera en su lugar. Y que cuando regresaste, M me sentí tan contenta porque finalmente te demostraría todo lo que aprendí y que no se seré una carga para ti, prosiguió la hermosa heredera Citri. Sí, al igual que Circech ella tenía todas las ganas del mundo para enseñarle al rubio lo mucho que ella había evolucionado en su manera de luchar durante todo el mes. Pero una cosa llevó a la otra y cuando menos se lo esperó, llegó la persona que la puso en su lugar y la obligó a reflexionar sobre su poder. Graifia Lucifuge. Estuve desconcertada cuando apareció ella, pero no entendí por qué la defendías tanto si no la conocías por mucho tiempo, hasta que esa noche entendí por qué la protegías, comentó la diableza ahora un poquito más tranquila. Graifia había vivido una vida contraria a la suya, y solo imaginarse aquello le hizo sentir mucha pena hacia la diableza, supuso que por eso Goku la protegía y daba la cara ante todos. Además, era bastante admirable que Graifia siguiera en pie después de haber pasado por tanto. Normal que Goku se hubiera fijado en alguien ella, Serafal sintió algo de celos. Eh perdóname por haberte golpeado aquel día, fui una tonta, estaba muy confundida e hice eso sin pensar, se disculpó nuevamente Serafal. Le dolía haber golpeado a su prometido y haberle gritado. Todo fue fruto de su egoísmo y falta de empatía hacia su supuesto enamorado. Te tengo miedo de que esta guguerra nos aleje, no puedo vivir sin ti, susurró Serafal recostando la cabeza sobre su espalda. Sinceramente no se imaginaba un futuro en el que no estuviera el rubio, simplemente no podía hacerlo. Sí o sí Goku debía estar en tu futuro. Goku relajó su cuerpo tras oír aquellas palabras y cuando se dio la vuelta Serafal se vio obligada a soltarle. Era hora de escuchar al rubio. Me alegro de que me hubieras dado esa bofetada, pues gracias a eso me di cuenta del egoísta que fui al no pensar en cómo te afectaría todo aquello personalmente y al marcharme del castillo así por así, habló Goku con una sonrisa. Y razón no le faltaba. No pensó ni en Serafal ni en los demás cuando se juntó con Gra y Fia para repartir los alimentos y al hacerse su amigo. Quise hacerles entender en una noche algo que a mí me costó tiempo comprender, eso también fue egoísta de mi parte Serafal, continuó Goku mencionando aquellos errores que cometió. Muy difícilmente ellos podrían entender una situación que no habían experimentado. Goku lo que quiso es que lo entendieran así sin más, solo para que aceptaran a Gra y Fia en su facción. Quiso que entendieran que de esta guerra dependía la vida de muchas personas y que incluso antes de que estallase en si la guerra habían víctimas, Gra y Fia una de ellas. Desde ese punto de vista sonaba bastante egoísta, y Goku lo lamentaba porque en ese tiempo se sintió muy culpable del destierro de Gra y Fia y quiso remediarlo de cualquier forma. Así que no cargues con esa culpa tú sola, yo también fallé, y mucho, profirió Goku con una sonrisa amarga, pero ten en cuenta que hagas lo que hagas nunca me defraudarás, no eres una carga para mí Serafal. ¿Recuerdas que somos un equipo? No. Le preguntó Goku sonriendo. Serafal abrió ambos ojos violaceos al ver que Goku limpiaba con sus manos las lágrimas de tristeza que descendían por sus mejillas. Sí, somos un equipo, respondió Serafal poniendo sus manos sobre las del rubio, y esbozando una resplandeciente sonrisa. Una sensación de paz y sosiego llenó su pecho en aquel instante. Serafal se sentía liberada del yugo que la atormentó en estos últimos días. De igual forma Goku se sentía más tranquilo al saber que había podido arreglar su situación con Serafal. La amistad que él mantenía con ella era algo muy importante y que debía preservar. Gobo-chan hay una cosa, el rostro de Serafal se volvió rostro al decir aquello, Tepu, me viste desde desnuda aquella no noche, ¿verdad? Sabía que esa pregunta era demasiado obvia, pero tenía la esperanza de que Goku no hubiera visto nada, ya que todavía no se habían casado. Ve bueno no me fije ni nada eh, habló Goku nerviosamente y mintió, porque si se fijó en el maravilloso cuerpo de Serafal, aunque de manera involuntaria. Él no era un pervertido. Admite que querías aprovecharte de mí, eres un pervertido. Goku juró oír la voz de Graifia y tuvo un escalofrío recordando los enojos de Graifia. Queeeh un grito femenino resonó en el salón, y el par de prometidos se giró viendo como una chica pelirrosa caminaba iracunda hacia ellos. ¿Cómo que la viste desnuda Goku? ¿Qué quieres decir eso? Demandó Roigun del pegor tomándole de la camisa a un nervioso Goku. Por suerte, Serafal vino a su rescate. O más bien vino para destruir totalmente a su potencial rival. Ese sí, él me vio desnuda hace unas noches. Exclamó Serafal sonrojada creyendo que con esto Roigun no se recuperaría fácilmente. Rayos Serafal, Goku escuchó aquellas palabras con una gota de sudor. Ahora estallaría una gran guerra y él sería el campo de batalla. No entendía por qué se trataban así, si de pequeñas eran mejores amigas. Pero notó que cuando anunciaron que se casaría con Serafal todo cambió y ahí empezaron a llevarse mal. Roigun abrió sus ojos ante aquello e infló sus mejillas, ella no podía dejar que esto terminara de esta forma. Serafal no se saldría con la suya. ¿Qú qué haces? Demandó Serafal al ver que Roigun comenzaba a desabotonarse la camisa que llevaba para luego proseguir con su falda. Ese si tú te desnudaste frente a Goku, haré lo mismo. Le demostraré quién de nosotras tiene mejor cuerpo. Exclamó Roigun con una sonrisa desafiante haciendo que Serafal temblase. Justo entonces, las dos rivales se voltearon hacia Goku y vieron que había una cortina de humo en su lugar, Goku se había fugado. Con Goku. El rubio respiraba agitadamente mientras se cercioraba de que no le hubieran seguido, un poco más y todo habría acabado muy mal. Retirarse no era una opción, sino un deber, pensó Goku jadeando en busca de oxígeno. Estaba en la azotea del castillo recuperando el aliento, mientras indagaban lo sucedido últimamente con Graifía, Serafal y demás. Goku se alegraba mucho de que hubiera hecho las paces con Serafal y aclarar lo sucedido en los últimos días en lo que respectaba a Graifía. Su amistad seguía intacta y podría decirse que se habría fortalecido aún más al sincerarse. Con Graifía todo iba viento en popa en todos los sentidos. Estaba muy feliz por tenerla ahí, aunque no en las mejores condiciones. Esperaba que esta cena se desarrollara de la mejor manera, sería el primer paso para incluir real y verdaderamente a Graifía en su facción. Por la noche. Definitivamente esto fue inesperado. Graifía no se esperó que la invitaran a cenar tan pronto, pero en el fondo agradecía que solo fuera con los padres de Goku en el castillo Fenex. Obviamente no estaba en posición de rechazar esa invitación, así que se preparó también como pudo y se encaminó al castillo principal. Se presentó y tocó la puerta con un vestido elegante azul marino y con su cabello plateado recogido en dos trenzas que caían por los lados de su rostro, junto a varios flequillos y una larga melena plateada que descendía por su espalda. Graifía sabía bien que probablemente varios pares de guardias la estaban vigilando en estos momentos y suspiró recordando que sería solo por unos meses según le había dicho Goku. De pronto, se abrió la puerta. Por fin llegas Graif, estás muy hermosa esta noche, habló Goku con una sonrisa y dejándola pasar mientras se rascaba la nuca sonriendo. Aunque al agar no fuera su fuerte, aquel comentario sirvió para hacerla sonrojarse por unos instantes, que usó para examinar a Goku. Una camiseta blanca con unos tirantes negros, unos pantalones y zapatos del mismo color era la indumentaria que vestía Goku para la cena. Gracias ref. Hizo una pausa, tú también te ves lindo esta noche, por alguna razón Graifía se sintió muy extraña al decir aquella palabra, salió por sí sola de su boca sin que ella lo supiera. Goku parpadeó al escuchar lo que dijo su amiga, pensó que se burlaría de él pero no fue así, por lo que usaría eso para molestar un rato a Graifía. ¿Verdad que sí voy bien? Jejeje, habló Goku rascándose la nariz con una pizca de orgullo, le gustaba provocar a Graifía y ver sus reacciones. HMPF, tampoco es para tanto, no tienes por qué presumir, tonto, respondió Graifía mirando hacia otro lado mientras que cruzaba sus brazos. Lo mismo te digo Graifía, no tienes por qué presumir, comentó él encogiéndose de hombros mientras seguía caminando con una sonrisa. Graifía frunció el entrecejo y le pellizcó en la espalda dejando a Goku con lágrimas alrededor de sus ojos debido al daño que le propinó ella. Perdón, no te escuché antes, decías? Preguntó Graifía inocentemente y Goku sudó nervioso. Él mismo se lo había buscado. ¿Qué estás bonita? Sí, eso mismo dije, habló Goku suspirando con derrota y Graifía sonrió victoriosamente. Había ganado la partida. Entonces se presentaron frente a los líderes del clan Fenex, los cuales esperaban a su invitada. Padre, madre, ella es Graifía, habló el rubio viendo a sus progenitores y Graifía dio un paso al frente para presentarse adecuadamente. Es un gran placer para mí conocerles, Lori Lady Fenex, mi nombre es Graifía Lucifuge y quisiera expresarles a ustedes mis más sincero agradecimiento por haber hecho que mi estancia en su castillo sea posible, habló Graifía hincada sobre su rodilla en señal de enorme respeto. No había mentira en sus palabras, estaba muy agradecida con la familia de Goku por haberla acogido ya que pudo caer en un sitio peor. Educada y con modales, eso me gusta, bienvenida seas Graifía, Reaven se pronunció con una sonrisa sincera y Graifía alzó la cabeza. Goku solo pudo sonreír de alegría ante aquello. De momento esta noche se avecinaba de lo más interesante posible para él y para su familia. Horas después. La cena fue un rotundo éxito en todos los sentidos y Goku estaba muy contento por ello. Sus padres se mostraron amables con Graifía en todo momento y evitaron hacerle preguntas incómodas relacionadas con su pasado. Por ejemplo le preguntaron sobre sus adicciones. Ella respondió que le gustaba leer y ambos pensaron que fue acertado poner gran cantidad de libros en el castillo de invitados. Se sorprendieron al verlo recatada y educada que era Graifía. No era hiperactiva como serafal y quisquillosa como lo podía ser Ruigun. Tampoco sintieron esa pizca de maldad que tenían seres como Rizevin, Bidley del Cebuo, Suofame Leviathan, Graifía era como una hoja en blanco. Parecía totalmente inmaculada. Pero durante la cena Reaven se dedicó más a contar varias anécdotas de la infancia del rubio, muchas de ellas vergonzosas para Goku. Así que nada más nacer redujiste a cenizas tu propia cuna, PFFFFF, Graifía se aguantó las ganas de reír y Goku se rascó la nuca. Ahora la estaba acompañando al castillo de invitados y mientras tanto se entretenían charlando y recordando varias anécdotas. No te burles, que Sir Sech distorsionó la realidad del cuarto donde nació, incluso el doctor tuvo miedo de ponerle un dedo encima dado que sería pulverizado por el poder de la destrucción que emanaba su cuerpo, habló el Fenex recordando lo que le contó Benelana. Sir Sech será una anomalía desde que nació, ningún bebé normal deformaría la percepción física de los objetos del cuarto donde nació. Sin duda ustedes han tenido nacimientos, poco ordinarios, por suerte o por desgracia no hay mucho que sepa en mi caso, habló Graifía suspirando y caminando a la par de su amigo. Seguro que al nacer mataste al doctor con uno de tus chistes jajaja, se burló Goku sujetándose el estómago. Sin duda este chiste fue brutal. Graifía infló sus mejillas sonrojada por la vergüenza y sin poder contenerse le golpeó el hombro y apresuró su marcha dejando a Goku atrás, quien se ahogaba en su propia risa. Vamos, vamos que no es para tanto Graifía. Aunque te agradezco que durante la cena no hubieras contado ningún chiste jajaja, Graifía solo aceleró el paso ante las burlas de Goku. Te odio, en verdad me esforcé en decir cosas divertidas para hacerte reír, musitó Graifía con el seño fruncido y cruzó ambos brazos. Lo sé, lo sé, perdón, no quise burlarme de ti Graifía, ¿me perdonas? Preguntó Goku mirándole a Graifía con la mirada de un cachorro perdido. Graifía solo negó con la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa, lo cual Goku tradujo como si, te perdonaré pero me ahorraré decírtelo. Así siguieron caminando durante un par de minutos hasta que llegaron a su destino final. Bueno, hemos llegado, supongo que es hora de despedirnos, ¿no? Habló Goku viendo que las puertas de entrada se abrieron por sí solas. Sí, te agradezco la cena de esta noche, fue bastante divertida. Tu madre es una persona formidable, confesó Graifía sonriendo. Boku sonrió estando de acuerdo con esas palabras. Su madre fue quien orquestó la cena y le había salido bien. No, la palabra se quedaba corta con el gran éxito que había tenido la cena. Entonces, mañana nos vemos, no. Preguntó el rubio viendo ese Graifía, quien asintió. Pero esta vez toca la puerta antes de venir, ¿de acuerdo? Habló ella con severidad y Goku asintió tragando saliva ante aquella mirada. Claro, no dudes que lo arrejejeje, buenas noches Graifía, se despidió Goku con una sonrisa a punto de irse de vuelta al castillo principal. Buenas noches Ref, que descanses, correspondió Graifía cerrando la puerta del castillo lentamente mientras sonreía. Igualmente, cuídate, concluyó Goku y Graifía le sonrió antes de cerrar la puerta de manera definitiva, sin duda hoy ha sido un gran día. Mientras tanto Graifía subía las escaleras en dirección a su cuarto. Una vez ahí tomó cierto librito especial y se tumbó en la cama. Querido diario, hoy ha sido un día fantástico, murmuró Graifía y con una gran sonrisa empezó a escribir todo lo que le sucedió aquel día. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, si es así apoyen el vídeo. Otra vez agradecer por los 10.000 subs, estoy contento por llegar a esta meta y sé que podemos llegar a más.